Un buen nombre es lo más valioso que uno puede tener. Pablo Favier. Yo me llamo Tatiana y yo es Agustina. Desde chicos, el nombre es lo que nos identifica ante los demás. Yo me llamo María Che. Y qué importante es que la gente que usted aprecia recuerde positivamente su nombre. Lo mismo pasa con Banco Río. Desde 1908, la gente escucha nuestro nombre y lo primero que recuerda es nuestra trayectoria. Y siente que nuestro nombre es algo en lo que puede confiar. Como puede confiar en todos y cada uno de los servicios y productos donde ponemos nuestro nombre junto al suyo. Porque al igual que usted, en Banco Río creemos que un buen nombre es lo más valioso que uno puede tener. Banco Río. Siempre un paso adelante.